muy buenos días locos y locas ya estamos aquí otra vez y qué buen día hace que domingo más bonito es un domingo fantástico cripto domingo vale felicitó domingo a todos vamos a ver qué ha pasado cómo está el mercado en qué situación nos puede dejar de aquí al final del día y vamos a ver hasta dónde llegamos a ver si este impulso me encantaría que a muchos pues os diera tiempo a ver si pueden podéis salir de alguna operación que tengáis coger liquidez por si acaso que siempre que tenerla recordar ese segundo mantenimiento mantendré la liquidez por encima de todas las cosas comenzamos bueno 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 como me gusta el tiburcio es don tiburcio el tiburón bien pues ayer dejamos a la perla de un poquito lo que podía pasar tenemos este triángulo en principio es un triángulo simétrico que pasa un triángulo simétrico normalmente suele ser símbolo de continuidad pero no siempre cuidado vale no siempre de momento hemos encontrado una zona de suelo con un posible doble suelo dentro de que haya un triángulo tenemos que tener en cuenta las circunstancias del mercado decir no las figuras van vale no demos la biblia del chartista hay muchas cosas más imaginaros que ahora mañana lunes sale un notición de bitcoin le van a dar por culo al triángulo con lo cual tampoco seamos más papistas que el papa más que bitcoinistas que el bitcoin vale que que y vida más allá del bitcoin que bien todo verde el mercado está súper verde joder es que es que es que es lo que decimos que el que iba solo bitcoin pues eso como decía aquel el bitcoin bueno pues la línea en principio veis aquí como es tan tiempo un poquito diferente vale pues nos ha salido un piquito y seguido pero vimos como en nuestro resi de 21 vale 21 perfecto perfecto clavadito clavadito clava y te vamos a ajustarlo aquí bien ya sabéis que si le dais doble clic en el fondo hay pim 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 si le hacéis doble clic en el fondo se maximiza o se minimiza el la pantalla en la que queráis estar trabajando vale esto es súper guay son pequeñas cositas que hay que ir cogiendo conocer bien la herramienta con la que estás trabajando es un detalle bastante bastante importante vale es algo que está metido dentro del megacurso que estoy aquí currando madre mía antes de que termine el año sí o me sí vale entonces en principio ya sabemos vale no hace falta decir hasta dónde puede llegar bitcoin joder vale no lo preguntéis 20 veces el que lo pregunta 20 veces es que no ha visto el vídeo si no ha visto el vídeo pues no me hagas volver a repetirlo porque no tiene mucho sentido vale él ya marcamos ahí en la zona de rebote hasta donde puede bitcoin por de momento vale yo sé que hay mucha gente que está diciendo ya bueno está la si rompemos esto más bien es una cuña descendente porque hacen el dibujo de aquí de otra manera vale y al final va a romper hacia arriba y dentro de diez días estamos en 53.000 en realidad dentro de nueve días y medio eso es la bola de cristal no vale no de momento tenemos que ceñirnos y estar con los pies en el suelo y los pies en el suelo está en el momento de mercado en el que estamos y el momento de mercado que estamos es aquí es hoy domingo el día 30 de mayo vale a las 11 22 hora peninsular de españa vale y el 10 y estamos aquí estamos haciendo una figura aquí hemos rebotado una dos tres veces bien ahora podría darse el caso de que hiciéramos un máximo superior sí y que esto empezase a cambiar vale pero de momento donde está que no nos gusta ni un pelo claro que no nos gusta es hay pero joder tenemos que estar donde está el mercado vale guardar por si acaso resulta que toda esta cosita que hay aquí pues se va un poquito más a bajín y pues ya está guardar un poquito y listo yo por ejemplo vamos a ir a una hora vamos a sacar y vamos a ir en cuatro horas la quería ver vale yo como normalmente vale comportamiento bitcoin ema 20 llegó a ella pan la toco y bajo que he hecho cuando la he tocado he vendido un trocito un trocito de la operación de los 0052 que tenemos ahí pues vendió 0012 vale he conseguido recoger los gastos de operación más un poquitito de dinerito vale y ahora seguimos seguimos ahora mismo estoy solamente en un 7 y medio por ciento de beneficio con lo cual no me interesa vender más y que solamente es un poquitito por si le da por hacer veis que aquí también tenemos una posibilidad de tener un canal diferente posible caemos un poquitito vale a intentar probar otra vez esa zona de soporte en la línea de tendencia vale es que aquí está aquí no lo tengo marcado como yo hago una cosa en un sitio tapos en el otro ahí vale entonces si viene a la línea de tendencia va a estar por debajo de mi precio pues eso es 0 12 lo puedo comprar aquí no vamos a marcarlo venga en 34 7 16 pues 34 34 7 21 vamos un poquito más arriba y hemos dicho 0 16 porque no me deja la mierda está con su muera actualizar voy a actualizar hoy actualizar y tengo que actualizar el sido no me deja ahora vamos a darle aquí una hora es que es que es muy especial hito el puñetero vainas muchas veces cuando te otras formas tengo que reiniciar llevo un par de días sin reiniciarlo eso no es eso no es nada bueno 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 hemos dicho que veníamos por aquí y vamos a hacerlo en 34 9 21 venga pues a ver termina de cargar joder y eso que tengo una fibra 921 agua así si es que más o menos veninos de este mínimo que había aquí más o menos en la línea de tendencia a no más abajo podemos irnos aquí veis veis esta zona vamos a ampliarlo vamos a hacerlo así más chulo veis esta zona que hay aquí y esta que hay aquí son zonas que en las que si cae poder una paradiña si cae que a lo mejor ni cae ahí vale entonces me está marcando 34 8 8 8 9 venga pues venga 34 8 9 39 9 2 1 si está bien venga hemos dicho que vamos a poner ese 0 12 que hemos quitado antes vale ahí pero vamos a ponerle 0 13 o mano no me deja 0 13 pero con 0 14 de beneficios anteriores también hay que meterlo en la operación porque si no si no metes beneficios no tienes un interés compuesto no tienes interés compuesto estás dejando de ganar bastante dinero entonces bueno con eso me vale le vamos a comprar en long ya nos ha puesto la orden y cuando veis que está justo por encima de esta vela y por encima de estas dos velitas en una zona en la que se puede no sé si lo hará un poco más arriba y nos quedaremos fuera o si lo hacemos abajo porque es fácil que se venga a apoyar en la ema 20 y no nos la coja vale si se apoya en la ema 30 que todavía está descargando un poquito hacia abajo está empezando dentro de poco empezar a girar hacia arriba vale pues si hay una mecha así tal pues de momento lo dejamos ahí vale porque puede hacer cualquier movimiento de otro tipo venir a apoyarse más abajo en otro punto como no lo sabemos de momento dejamos ahí tenemos aquí una en una hora la de 100 para cruzarse con la de 200 pero cuando se cruza hacia arriba tampoco hizo nada fue negativo si se cruza de abajo y es positivo pues oye cojonudo ya veremos esto es esto es seguir seguir viendo el mercado bien en cuanto a las al coins hoy bueno 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 cardano hay cardano hay cardano hay cardano dios mío como te quiero cardano donde está cardano está volando flying que de flying 12 y pico ha estado subido un poquitito más muy 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 bien por cardano a ave seis y pico pero claro de las que son top top one top one dos imagináis cardano es pensar una cosa vale y me gustaría que me lo pusierais en comentarios que es algo que yo digo es algo que yo tengo en mi cabeza y terrión cuánto vale ahora mismo el th bitcoin lo tengo por aquí en 0 67 pero bueno en dólares está en dos mil cuatrocientos dólares vale un precio muy bonito y cardano pues está en en bares vale menos de dos menos de dos pavos no sé cómo están dólares ahora tampoco es cuestión de verlo pero si cardano más rápido tiene más transacciones por segundo puede hacer más cosas encima las redes de carga no se van a poder trasladar de tenemos se van a poder trasladar a cardano en un solo clic no puede llegar cardano valer lo que vale terío pregunto en yo soy nuevo aquí en este aquí en este mercado y en y yo te pregunto eso que me dirías que me dirías dónde crees que puede llegar cardano vale bien tengo por aquí pendiente y me acuerdo porque me has dicho que por favor si podía mirar atom ya pensabas que te iba a decir que no bueno pues si vale atom como muchas vale como muchas tuvo su caída se ha recuperado muy bien desde esta zona quiere decir que la zona que hay en los 0 27 02 pero 2700 satosis hasta los 3269 3250 satosis es una muy buena zona vale que de momento es de donde está partiendo la media de 200 días también coincide en la zona entonces en cualquier momento puede irse otra vez aquí a la zona de 43 4398 porque ha sido una zona que anteriormente veis ha sido una resistencia también entonces es la que primera que tiene pasar aquí es una especie de doble techo pero este doble techo realmente no lo podemos contar porque es algo que han hecho todas las criptos por la situación en la que les pilló el momento es decir hay que saber interpretar muchas veces esto es un doble techo no no lo es que ha actuado como tal por la situación puntual que se ha dado que se ha ido bitcoin para abajo y todas han coincidido más o menos una figura similar si un techo lo tienes aquí aquí esto sí es un doble techo y se vino a tomar por culo a partir de aquí tiene fuerza tiene ganas el volumen le falta un poquito fija fíjate como esta zona de aquí estaba dando más volumen que una zona media vale de otras zonas es decir estaba empezando a dar síntomas muy buenos aquí y aquí de volumen en este movimiento y este movimiento que pasa que luego vino por lo que ha venido eso no quiere decir que no pueda remontar en cualquier momento al igual que están remontando pues prácticamente todas esto en cuanto a atom que me la habéis pedido pues yo si me pedí momento pedí por esa boquita bueno los cortos de victoria y lo que decíamos vale siguen bajando están pues abajo están hundidos vale eso es muy bueno para nosotros vamos a quitar no quiero que me moleste demasiado vale el volumen si lo quiero gilipo a gilipo a pomeo vuelven estás tontito vale porque no me pone ahora vamos a hacer algo más fácil pero esto funciona cuando quiere vale 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 bueno ya no sé qué coño le pasa hoy a esto que tendré que reiniciar lo ahora volumen que pasa no me lo están dando venga vamos a ocultar mostrar hace por culo estoy perdiendo aquí mucho mucho tiempo para para eso vale los cortos están bajando recordar que cuando hicieron estas bajadas fueron muy buenos y cuando hicieron estas subidas fue muy malo para nosotros vale entonces bueno pues que tampoco que sigan bajando pero que no carguen mucho tirachinas en que pero en algún momento van a van a volver a los largos están poquito a poquito vale pasito a pasito siguen subiendo en máximos históricos los largos o sea que cuidado cuidado con esas cosas porque puede ser un punto rebote esto quiere decir que hay mogollón de gente en largos que el merck ese mercado que decían ya estamos en cripto invierno tal de momento eso no es cierto vale fijaros vamos a ver un momento mirar esto es 16 de diciembre del 17 y lo que hizo fue ras de golpe caer aquí los largos los largos fijaros la hostia vamos a ampliarlo donde queremos para que veáis el leñazo importante vale desde aquí la leche que se dieron con una trampa vale para todos caída trampa para todos opción vale eso es lo que pasó ahora lo que hay lo que ha pasado es que bueno pues ha habido esta caída y esto es de mucho antes porque esto es de abril 25 de abril vale fijaros el mes de mayo como se ha ido esto cargando se ha ido acumulando unas pequeñas caídas en los largos que es lo que tampoco tampoco nos afectan demasiado vale en realidad la verdad es esa pero qué es lo que ha impulsado que caigamos no han sido los largos la caída de los largos tendría que hacer una caída ras vale ese tipo para decir bueno hostia y a lo mejor a lo mejor vale que es una caída del doble que está empezamos en una especie de cripto invierno que no se llama cripto invierno a un mercado de osos en un momento dado porque si hay un mercado de osos va a haber oportunidades tanto abajo para arriba lo pagáis más oportunidades hacia abajo a la baja eso lo aprenderemos vale lo que ha propiciado la caída ha sido los cortos pero como trinquen a mucha gente que estén cortos o trinquen a mucha gente que esté deseando comprar en 20 mil en cualquier momento eso se dispare y tengan que comprar más arriba te va a hacer mucha gracia por eso yo digo que hay que estar siempre en el mercado una parte por lo menos hay que tener bitcoin y hay que tener dólares porque los dólares o euros me da igual vale una moneda fiat la que tú enfrentes tus pares no siempre es bueno enfrentar bitcoin contra cosa o cualquier moneda contra bitcoin o sobre todo las altcoins vale las puedes enfrentar también con el dólar depende del momento cuando bitcoin sale disparado veréis que las altcoins se disparan también en precio contra el dólar o contra el euro vale porque bitcoin porque su índice principal sube en dólares pero sin embargo contra el bitcoin se mete en una ostión importante cuando sale disparado bitcoin por uno para el otro sufren en todos los sentidos pero en el momento que eso ha pasado ese primer susto de verdad que si bitcoin sube normalmente se disparan en dólares entonces hay momentos para hacer trading en dólares y momentos para hacer trading o compras me da igual a más largo plazo en bitcoin no de verdad no os cerréis solamente a una posibilidad cuando tú te cierras a una sola posibilidad a un solo par estás estás jodido es como el que tiene una empresa tiene solo un cliente vale es igual que estar solamente en el mercado cripto usted hay más mercados muchos más vale que también dan muchísimo dinero de verdad dan muy buenas oportunidades no muchísimo dinero muy buenas oportunidades el dinero muchísimo dinero poquísimo dinero dependiendo en el capital que tengamos nosotros pero si somos pacientes y hacemos un buen trabajo pan 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 al final nos puede dar de comer bien dicho esta tontería que os acabo de decir 2 pues bien intentando recuperarse en la zona que tiene que recuperarse a ver si sube para arriba en jim muy bien en jino y igual ayer que dijimos zona de rebote toque 1 2 3 4 5 por el 7 35 vale para arriba fantástico sé que hay bastante gente que estabais con ese movimiento así que bienvenidos y felicidades y señor éter y un meter y un 2 por ciento subiendo a ver si recupera esa zonita que teníamos ahí y nos pasa a la línea de tendencia que nos tiene que pasar mientras no pasa salía en tendencia un poco más hacemos tenemos una zona de soporte y una zona de resistencia que es la línea de tendencia ya está cuando la pase pues de momento tendremos los 73 y después los 79 80 para ir a atacar el máximo anterior que lo hará que lo hará vale y otra a las yotas igual es un 4 y pico por ciento en la zona de soporte perfectamente está respondiendo muy muy bien a ver si le da por volar y otra suele ser bastante más lento que otros vale cava también la línea de tendencia aproximada vale está una línea de tendencia de todo este movimiento vale aquí fue resistencia se estuvo apoyando 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 la perdimos y ahora a ver si la vuelve a pasar y se va hacia así hacia la siguiente hay que mientras el hipópolar dios link venga link ahora venga ahora vemos línea que me la salta yo sé que a pau le mola está en plena zona de resistencia la intentó pasar se tiene que volver a apoyar en ella tendrá que hacer un poquito de trabajo aquí para volver a la zona de máximos oa la zona de mínimos es que está en el mercado está un poco en general tierra de nadie veis que estamos en todo el centro en todo el centraco de de un movimiento en la mayoría y está como pendiente no va a ver qué pasa el lunes pero la respuesta de hoy es muy muy buena no es algo de me fío no me fío la intuición me dice la intuición no funciona aquí vale la intuición eso es otra cosa light coin igual está en lo que hayamos el momento este el pajarito tiene una zona de resistencia y en los 0 55 que llegue a ella así sigue haciendo banderita por aquí sigue acumulando y va subiendo despacito hacia esta zona del 0 55 lo podrá romper y volver a en un canal paralelo vale hacer algo parecido hacia arriba para alemana bien matic matic otros siete y medio por ciento hoy que bueno fijaros que lo teníamos marcado ayer igual zona de retroceso principal pam 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 toma casitos ping 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 me encanta es genial es genial matic es brutal es la que mejor comportamiento está teniendo vale decíamos en el canal de telegrama al que todos estés invitados tenéis el link aquí debajo que entre todos vamos a intentar ver cuáles son las monedas que con más fortaleza sean se han comportado yo es que no puedo verlas todas es imposible entonces yo sé que muchos seguís incluso proyectos más pequeños más nuevos coño ponerlo en el grupo compartirlo allí entre todos pues podemos verlo y ganar todos mucha pasta o poca da igual canal se trata de eso algunas veces perderemos es que nadie se lleve a engaños igual que en el grupo de señales pues haremos señales que sean positivas otras que nos engancha más tiempo otra menos tiempo rama rápidas trama lentas pero que podemos perder perfectamente en cualquier momento raven coines que hay alguien tenés que hay por ahí no recuerdo pero sé que alguien tenés que por ahí pero bueno está en la doscientos pues respondiendo seguramente le hará un poquito de tapón esta zona de los 52 51 o donde esté en ese momento la línea de 100 o la de 50 la primera de 50 puede hacer un cruce pero si sube lo veis lo veis lo que decimos a ver lo que yo digo este cruce ya se va a cruzar madre mía que desastre el precio empieza a subir y le hace la cobra sea se junta incluso se cruza y tira para arriba el precio de nada ha valido el cruce vale son los precios los que hacen las medias no las medias hacen los precios solana muy bien igual en la zona que tiene que responder la zona antigua de rebote hacia arriba toda antigua rebote la volvemos a probar y a ver si si sigue para arriba yo creo que es el camino que tiene venir pero si cualquier toque a esta zona zona de 73 mil 455 7.400 un poquito más arriba vale 74 mil me da igual vale es buena para comprar un poquito más arriba no lo vayamos a ajustar ya quedarnos fuera también vale no es como es el sentido común tita por tita subiendo aquí un poquitito igual a ver si pasa esa zona que tiene que pasar y nos vamos para arriba no to the moon pero to the price fantastic in the table te cao te cao tres y pico por ciento pero es que igual es un bebé pequeñito chiquitín le podemos verlo un poquito mejor en cuatro horas y parece que la línea de 50 ha venido a salvarnos y puede empezar a virar si el precio sigue subiendo vale primero es callo es collo zona de 100 este máximo anterior vale con esta zona de apoyo aquí tendríamos vamos a marcarlo vale más o menos una cosita así vale para venirnos aquí es la primera zona un poquito así terrible que tiene y luego ya la parte de aquí vamos a ver si luego de máximo máximo porque aquí tenemos tenemos que ir un poquito más atrás este apoyo veis como este apoyo coincide con este otro pues sería otra zona y bla 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 pero de momento lo primero la realidad vamos a lo primero que tenemos que hacer es darle con el pico y para la y llegar aquí a la zona de 49 44 mil 900 satosis bet bet 7 y pico por ciento qué bonito vale fijaros que igual viene a la de 100 de 50 viene a salvarnos va a ir poquito a poco irá subiendo esperemos que haga sus cruces los que tenga que hacer y tiremos para arriba poquito a poquito estamos en zona de crecimiento empezamos zona de crecimiento sería bueno que que tirase hacia arriba sería lo suyo lo ideal lo guay pero es que en diario como tenemos aquí esta zona de resistencia tenemos que llegar ahí y esta línea que te han estado mandando al carajo pues a ver si vamos haciendo mínimos y máximos ascendentes hacemos aquí un canalito y mañana nos despertamos del sueño y eso es fantástico tenemos a ver vale es una posibilidad muy está ahí está ahí vamos a intentar ser positivos también no solamente hay que no vamos a la mierda estelar estelar pues o estelar está haciendo es encima de esta zona está apoyándose ahí a ver si es una zona intermedia entre la gordo vale lo gordo que tiene aquí histórico que madre mía estelar vale toda esta zona de mierda en la que ha estado sumida en la oscuridad y está yendo hacia la luz caro la inversación a luz pues eso está tirando ahí a ver si a ver si llega monero monero bien otro dos y pico por ciento él sigue su camino va de por libre es todo este camino quizá aquí y se está disparando ya hace bastante tiempo que os lo vengo diciendo con con monero y zk hasta estas casas pero monero es la más popular es la que más maneja es la más limpia por así decirlo impuestos a suben en muchos países pues monero sube en todo el mundo ya está no hay más vale esa es la única respuesta y la única verdad que hay ver que yo sé que alguien la tiene por ahí tenemos la zona de soporte justo está respondiendo un bien hoy a la zona de soporte con un 4 y medio por ciento de subida parece que no es nada pero es un 4 y medio se ha hecho chorrita verde 4 y medio fantástico muy bien y por último vamos a ver a cílica hemos hecho un repaso de domingo mañanero que bueno pues igual haciendo una subida un 382 4 por ciento aproximadamente en su camino de intentar hacer mínimos ascendentes a ver si ahora hace un máximo ascendente también y por lo menos encontrar la línea que nosotros estábamos siguiendo recordáis vale esta parábola que íbamos siguiendo nosotros que íbamos comprando a medida que iba tocando en la parábola vale incluso en su zona intermedia porque tiene su zona intermedia y es un canal paralelo pues un canal parabólico entonces un canal paralelo tiene su zona de abajo su zona de arriba y su zona intermedia pues un canal parabólico tres cuartas de lo mismo ahora mismo entonces la parte inferior de la parábola le hace de resistencia como ha pasado aquí ya más ha coincidido con la línea de 50 si todo empieza a fluir ya subir un poquito ni siquiera llegará a ver un cruce entre la de 50 y la de 100 y podremos volver a la zona de 3 y de 6 todo lo que haya sido como por aquí habéis hecho una excelente compra enhorabuena creo que sí en muy buen precio de compra si el mercado sigue acompañando pata pum y si vuelve a bajar igual sea excelente vale así que bueno vamos a terminar con el par de bitcoin contra el euro está en 29 del 500 vamos a ponerlo en cuatro horas para verlo mejor al igual la zona golden pocket es una la zona que tienen en este otro por aquí tenemos zona de rebote marcada y fijaros en las mediciones antiguas las mediciones del apelo vale lo que era el movimiento anterior como nos dan las zonas muy 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 similares a desea las matemáticas no miente somos nosotros lo que nos metimos a nosotros mismos y queremos ver cosas que no son fijaros cómo cambian un poquito el precio entre los futuros y lo que es el píter normal cambia un link siempre entonces eso tenerlo en cuenta si vais a entrar en futuros y bueno pues vamos con el euro igual zona de rebote perfecta lo ha cumplido tenemos ahora la línea de 50 ciclos en cuatro horas que nos puede hacer un poquito de tapón en la zona de 30 mil 450 aproximadamente 30 mil 380 vale vamos a ver qué tal tenemos también vamos a activarla para que lo veamos la ema de 20 que es justo la que nos ha hecho hacer esa paradinha vale y que bueno pues si pillamos un poquito abajo bien y si no pues si la rompe para arriba mejor yo lo prefiero vale yo soy partidario ya sabéis que somos tiburones el logo nuevo espero que os haya gustado me lo ponéis en comentarios de momento los comentarios son positivos y aquí en como somos tiburones aceptamos a toros y aceptamos a osos da igual lo que tú seas no importa pero dije ser tiburón vale en momentos habrá que nos comportaremos como toros y diríamos venga vamos a empujar y ahora a veces que nos tendremos que comportar como osos pegar el zarpazo y apostar a la baja así que poco más poco más vale muy bien el mercado hoy domingo espero que paséis todos un feliz domingo un feliz cripto domingo vale y como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe